Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Yolidori y en esta oportunidad les quería hablar del reflejo de micción. Entonces, ¿cómo está innervada la vejiga? Tenemos una innervación de tipo simpática por los nervios hipogástricos, una innervación parasimpática a través de los nervios pélvicos y también tenemos innervación voluntaria a través de los nervios pudendos. Entonces, fíjense, en la vejiga tenemos el detrusor que forma parte del cuerpo de la vejiga y después el trígono y el esfínter. Entonces, a nivel del detrusor o del cuerpo de la vejiga, digamos, por intermedio de los receptores beta 3 el simpático relaja, mientras que el parasimpático contrae, sobre todo activando los receptores M3. Y con relación al trígono y el esfínter, el simpático contrae, estimulando los receptores alfa 1, mientras que el parasimpático relaja activando los receptores M2. Entonces, fíjense cómo funciona el reflejo de micción. En este caso tenemos un receptor de estiramiento que forma parte de la sensibilidad visceral. Esa información del grado de llenado llega a la médula espinal y después, por el tracto espinotalámico, llega al tálamo, hace relevo en el tálamo y la información esa llega a la corteza cerebral, o sea, se hace consciente. Parte de esa información entonces también llegaba a través de la médula y del acés espinotalámico al centro de la micción, en el puente. Y las vías de salida de ese reflejo son por el nervio hipogástrico que es simpático, que teníamos, dijimos, receptores beta 3 en el cuerpo de la vejiga y receptores alfa 1 en el trígono y el esfínter. El beta 3 relaja el detrusor y el alfa 1 contrae el esfínter interno de la vejiga. Y la otra salida desde el centro de la micción es por los nervios pélvicos que son parasimpáticos, que tenemos receptores M3 y M2. Los M3 contraen el detrusor del cuerpo de la vejiga, los M2 relajan el esfínter interno. Y recién les había dicho que el grado de llenado ese de la vejiga se hacía consciente y bueno, el sistema somático también a través de los nervios pudendos lo que regula es el esfínter externo. En este caso los receptores son nicotínicos 1. que lo que va a hacer es mantener un cierto grado de tono en el esfínter externo. Entonces fíjense, en este esquema tenemos en la parte de la izquierda, cuando el reflejo de micción está inactivo, o sea cuando se almacena, empieza a almacenar orina en la vejiga. En este caso hay predominio del nervio hipogástrico, del nervio simpático hipogástrico, está relajado en el cuerpo de la vejiga y está contraído el esfínter y el trígono. Y el nervio pudendo, que era voluntario, mantiene un tono en el esfínter externo. En esa situación lo que se produce es almacenaje de orina en la vejiga. Y en la parte derecha del esquema lo que tenemos es que pasa cuando el reflejo está activo, que es la fase de vaciado. Entonces en este caso los nervios sensitivos detectan que hay un grado de llenado elevado en la vejiga. El reflejo de micción estimula o aumenta el tono de los nervios parasimpáticos a través del nervio pélvico y va a generar una contracción en el detrusor de la vejiga y una relajación en el esfínter interno y en el trígono de la vejiga. Y a su vez la parte consciente a través de los nervios voluntarios, el nervio pudendo, lo que va a hacer es relajar el esfínter externo. Entonces en esa situación con el esfínter externo relajado, el esfínter interno relajado por el parasimpático y la contracción del cuerpo de la vejiga se produce la fase de evacuación, que es lo que aparece acá como reflejo de micción activo. Entonces, ¿cómo funciona el reflejo de la micción? Teníamos una fase de almacenaje cuando el receptor de estiramiento está inactivo. Hay predominio del sistema simpático, entonces el nervio hipogástrico lo que hace es mantener contraído el esfínter interno y relajado el cuerpo de la vejiga. Y el nervio pudendo, que es voluntario, mantiene el tono del esfínter externo. En la fase de vaciado, cuando el reflejo está activo, los receptores de estiramiento de la vejiga se se activan. Aumenta el tono del parasimpático, entonces se estimula el nervio pélvico y el tono del simpático disminuye en ese caso. Y también disminuye el tono, hay inhibición del nervio pudendo, disminuye el tono ahí, entonces el esfínter externo se relaja, el esfínter externo se relaja de manera parasimpática y se contrae el cuerpo de la vejiga. Entonces, en esa situación se produce el vaciado de la vejiga, digamos. Entonces, ¿qué conclusiones sobre la micción podemos sacar? La sensibilidad visceral monitorea el llenado de la vejiga, lo hace por medio de mecanoreceptores que detectan el estiramiento de la pared vesical, que la micción es un reflejo autónomo o autonómico, que el sistema autónomo con las dos ramas, simpático y parasimpático, controla los músculos del cuerpo de la vejiga y el esfínter. El parasimpático tiene más que ver con la parte de vaciado de la vejiga y el simpático con almacenaje y que ese reflejo autonómico está bajo supervisión del sistema nervioso central, del sistema somático o voluntario, que es el que controla el esfínter externo. Bueno, espero les sea de utilidad este vídeo. Si es así, nos vemos en el próximo vídeo de Fisiología Virtual, que tengan una buena semana. Suerte.